Me acaba de enviar nuestro jefe de información, Mario Toledo, esta nota que publica La Razón. El abogado de la que fuera secretaria de Desarrollo Social, con Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, asegura que le han retirado dos órdenes de aprehensión en su contra por el caso de la estafa maestra. Usted recuerde que ya ha estado en libertad Rosario Robles algún tiempo. Bueno, pues el abogado asegura que ganan otra batalla legal y que le han retirado por lo menos dos órdenes de aprehensión a Rosario Robles por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Un juez federal consideró que hubo violación a sus derechos humanos. Va de nuez la pregunta. ¿De qué lado está el Poder Judicial? El Poder Judicial del cual es líder la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Rosario Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio del PRIista Enrique Peña Nieto, fue librada de dos órdenes de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionados con el caso conocido como la estafa maestra. En entrevista con medios, el abogado de Rosario Robles, de nombre José Garrigós, dio a conocer que la semana pasada se anularon las órdenes de aprehensión por este caso en contra de la exfuncionaria. Y cito, la semana pasada conocimos que el juez con residencia en Toluca, que extraño, ¿no? En Toluca, la tierra PRIista, la tierra de toda esta bola de cabrones que en algún momento formaron parte de la red de Chayito Robles. Con razón le decía a Enrique, no te preocupes, Chayo, no te preocupes. La semana pasada, dice el abogado, conocimos que el juez con residencia en Toluca, Eutinio Ordóñez Gutiérrez, había anulado la orden de aprehensión que se había girado desde 2020 por los delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero, dijo en una entrevista. Garrigós explicó que el juez federal tomó esta decisión a causa de que consideró como exceso y violación de derechos humanos las acusaciones en contra de Robles Berlanga, particularmente a causa de que se encontraba en prisión sin riesgo de fuga. Asimismo, el abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social explicó que la Fiscalía General de la República presentó una apelación contra la sentencia de amparo. Si la sentencia se confirma, estaríamos ante un triunfo rotundo, inédito en cuestiones de acusaciones falaces, como la delincuencia organizada y el lavado de dinero, dice el abogado. Rosario Robles, como usted sabe, fue encarcelada en 2019 por delitos de ejercicio indebido del servicio público, así como desvío de recursos públicos. También fue señalada de omisión por no informar al expresidente Peña Nieto del desvío de 5.073 millones de pesos en Cedesol y Cedatu cuando era titular de cada una de las dependencias. Nada más falta, haciendo referencia histórica, mi querido Toño, que a Rosario Robles le tengamos que ofrecer disculpas, como en su momento a Raúl Salinas de Gortari. Acuérdate, Toño, pasaporte falso, cuentas chonchas en Suiza y al muy hijo de la chingada nos lo declararon inocente, lo absolvieron de todo. ¡Ah! No vayamos tan lejos. No nos vayan a aplicar una mamá de choqui con Rosario Robles porque a la profesora Elbester Gordillo, acuérdate, que también, pobrecita, la estábamos acusando sin razón cuando ella lo que merecía era abundancia amorosa. Mi querido Toño, así las cosas con este Poder Judicial que literalmente lo voy a decir, está de la chingada. No, es un Poder Judicial que quién sabe cómo le hace, pero cuando mete a estos casos de alto perfil como el de la maestra Elbester Gordillo, los asusta tanto que hasta se les estira la cara, quién sabe cómo, se les quitan las arrugas, quién sabe cómo. Pero bueno, fíjate, ¿no? Hace rato, Vicente, y querido público consentidor, antes de que lo hiciera el presidente López Obrador, aquí cuestionábamos cómo es posible que haya gente que defienda el Poder Judicial. Si tenemos este tipo de circunstancias, tantas evidencias en contra de Rosario Robles, precisamente en este caso de la estafa maestra, en este caso en el que tuvo mucha cercanía a ese sexenio que ha sido exhibido por una corrupción absoluta, el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, y poco a poco empieza a limpiar su nombre. Mencionabas el caso de Raúl Salinas. Bueno, a Raúl Salinas hasta le devolvieron una lana, Vicente, no solamente le ofrecimos disculpas como mexicanos, no solamente le dijeron sabe usted, por favor, señor Raúl Salinas, discúlpenos, sino que además le regresaron una lana. Imagínate que ahora, por cuestión de la reparación del daño que le pudieron haber ejercido a Rosario Robles al haberla detenido, además tengamos que pagarle algún tipo de compensación por ese tiempo que estuvo en la cárcel, no lo dudaría ni poquito con ese poder judicial que tenemos. Insisto, la decisión está en nuestras manos y ya estamos muy, muy cerca, estamos casi a un año de que sean esas elecciones en las que vamos a poder renovar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Y el mismo presidente López Obrador ha advertido que antes de que se vaya ya con la nueva legislatura buscará una reforma al Poder Judicial con la que nosotros podamos elegir a nuestros juzgadores, nuestros impartidores de justicia. Y pues esos que hacen este tipo de determinaciones, que liberan a los que no deben de liberar, que mantienen a los pobres en las cárceles, pues esos los vamos a mandar a la chingada. Oye, Toño, no sé si me escuchas bien, porque no sé qué le moví aquí, que en algún momento dejé de escuchar. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 todo bien, jefe, todo bien. Ah, bueno, déjame decirte una cosa, porque bien dice mi querido amigo, el profe Paulino Gámez, allá en la sierra, en Álamos, Sonora, nada más falta que termine siendo también aspirante a la candidatura del Vapor México para el 2024, en referencia a Rosario Robles, Toño, y no está muy alejado, no está tan descabellado lo que dice el maestro, el profe, el profe Paulino, ¿eh? Así es, a lo mejor y la vamos a ver incluso como miembro del gabinete de algún gobierno todavía de derecha, de estos que sigan estableciendo de alguna otra forma plataformas en los estados, en los municipios, que quedan. O sea, yo lo que veo es que de pronto se acabará, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD, en muchas partes. Pero estoy como el profe Paulino, pensando lo peor. Imagínate, Vicente, querido público consentidor, que el PRI mantenga el poder en Coahuila. Pues creo que sería el lugar perfecto para que llegue Rosario Robles a ese gabinete, ¿no? Ah, pero eso sí. Hay quienes van a defender a la corte, van a defender a los ministros, van a defender a los magistrados, van a defender a los jueces como defendieron al INE. Ojo, ya veo la campañita, no solamente por esto que has estado presentando desde temprano esta marchita.